Estamos aquí en los camerinos con los Sixbeard, que es uno de los grupos más longevos, aunque ustedes los vean chavos, pero es un grupo ya de tradición en Querétaro, además de Querétaro, del metal que se hace en México. 30 años nada más, este año cumplimos los primeros 30 años de Sixbeard, somos una banda que inició por ahí de los finales de 83 y hasta la fecha. Y bueno, pues ha sido difícil sostenerse, mantenerse y más siendo del Bajío, o sea, radicar en su lugar, no salir de ahí para emigrar a otro lugar y desde ahí seguir teniendo la trinchera para estar trabajando. Lo chingón de la historia es que en Querétaro hemos tenido un apoyo bien chingón, quizá tal vez nos hemos sostenido todos estos años porque en Querétaro nos han apoyado la gente cabrón. Aparte de otros estados, como decía mi hermano Hidalgo, es ahí en Exmiquilpan, de hecho, ahorita acabo de hablar con gente de, bueno, de por ahí, creo que de la Bolín, pero una cosa sí, y están, es gente que siempre nos ha apoyado muchísimo. Y bueno, es un grupo que además se ha mantenido vigente, ¿no?, porque siguen grabando y haciendo cosas, ¿no? Así es, sí, de hecho, bueno, Fernando, de tu servidor, hemos estado trabajando desde el inicio, Rogelio estuvo con nosotros hasta por ahí de los noventas, se acaba de reintegrar al grupo, y estamos, ahora sí que la alineación original, lo que inició Sixbeer hace 30 años, aquí nos tiene 6.3. ¿Y qué es lo más difícil de mantenerse en una banda con tanto tiempo? Lo más difícil es tener paciencia. O sea, ¿qué es lo que ha contado más trabajo para poder durar tanto tiempo? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué han sido los marches más fuertes que han atravesado? Mira, lo más difícil ha sido la organización y el público. Normalmente los grupos ponemos al 100% lo que somos, pero en ocasiones, a veces, si un organizador no se pone las pilas, si no hace las cosas bien, con sonido, con publicidad, le rompe la madre al grupo y le rompe la madre al rock and roll, pero no nos quejamos. Mira, durante dos años Sixbeer nunca ha sido por cuestión económica, ha sido por amor al arte, por estar ahí y continuar, a nosotros los que nos mantienen la energía de la gente, el público. Y además, otro reto, vaya, de los grupos es conectar con las nuevas generaciones, ¿no? Que luego eso es difícil, ¿no? Que los nuevos chavos sigan asimilando o comprando tu música, ¿no? Fíjate que es interesante y es verdad lo que dices. Ya hoy día, la mayoría de la gente que llega a los conciertos es un gran porcentaje de jóvenes, jóvenes muy pequeñitos, ya a veces casi niños, que les gusta el metal y que están en este medio. Y también tenemos que reconocer que un poquito ha bajado el poder de complicatoria de heavy metal a comparación de lo que fue en los 80s, parte de los 90s, por las diferentes vertientes que hoy día se manejan más en la escena nacional. Claro, sí, bueno, y cambió también ya la forma de difundir la música. Aún así, ustedes se animan a hacer un DVD, ¿no? Oh, sí, salió un DVD en vivo en el 2009, que fue la celebración de los 25 años en la escena. Mira, y lo que también de la animación tienes también, gente joven, ¿no? En este caso, él es Ricardo Mendoza, mi hijo, que está en la guitarra de los 25 años en la escena de guitarra. Y trae el mozal, porque es parte del UG, ¿no? Porque no lo dejes hablar. No, ya estuve hablando con él porque me actualizó proyectos de la banda. Y bueno, además de este DVD, ¿qué más lo que están haciendo? Bueno, ahorita va a salir un LP en vinil de una grabación que hicimos por allá por los 87, 88. Y tenemos algunos proyectos que van a concretar, esperamos que a finales de este año. Lo que pasa es que el grupo de alguna manera se sigue nutriendo, entra una persona, sale otra. En este caso está un vocalista nuevo, que es Fernando Ferrusca. Se integra la banda, entonces apenas estamos, ahora sí que, acoplándonos. Y en cuanto esté esto listo, podremos empezar a hacer algo nuevo. Bueno, pues muchas gracias y suerte. Al contrario, muchas gracias.